Santo Rosario Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invocamos al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Pedimos humildemente perdón al Señor por nuestros pecados. Pésame Dios mío, me arrepiento de todo corazón de haberos ofendido. Pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí. Pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Antes querría haber muerto que haberos ofendido. Y propongo firmemente no pecar más y evitar todas las ocasiones próximas de pecado. Amén. Misterios luminosos Jesús es la luz del mundo. Así nos lo dice Juan en el primer capítulo de su Evangelio. Al principio existía la Palabra y la Palabra estaba junto a Dios y la Palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la Palabra y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la percibieron. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. La Palabra era la luz verdadera que, al venir a este mundo, ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Los misterios luminosos nos recuerdan los momentos particularmente significativos de la vida pública de Jesús. Desde su bautismo hasta la última cena, donde mostrándonos su inmenso amor, nos ofrece su cuerpo y su sangre. El Papa Juan Pablo II consideró oportuno incorporarlos para que el Rosario sea más plenamente un compendio del Evangelio, resaltando su carácter cristológico, introduciéndonos así, en la profundidad del sagrado corazón de Jesús, abismo de gozo, luz, dolor y gloria. Hoy, la llama de mi corazón se aviva, brilla con más intensidad. El Papa, el manso, el bueno, deja que la Santísima Trinidad obre en él para gloria de Dios. Yo lo conduzco por el sendero imborrable. Primer misterio El bautismo de Jesús Juan el Bautista se presentó proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Él era el mensajero anunciado que preparaba el camino del Señor. Y Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán. Y al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma y una voz desde el cielo dijo Tú eres mi Hijo muy querido. En ti tengo puesta toda mi predilección. María, ayúdame a tener un corazón puro, manso y humilde como el de Jesús. Dios derrama tanto amor en sus hijos. Yo espero que los hijos amen al Padre, que sigan las huellas del Hijo y glorifiquen al Espíritu Santo. Que tengan puros sus corazones, que dejen que esta madre los purifique. Bendito sea el Señor. Y Jesús dice en el Evangelio Te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, es carne. Lo que nace del Espíritu, es Espíritu. Acompaña a Jesús al Jordán Contempla la humildad de su corazón Él, sin mancha alguna, se hace bautizar por Juan Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal. Amén Dios te salve María Llena eres de gracia y Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Llena eres de gracia y Señor es contigo Dios te salve María Llena eres de gracia y Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Llena eres de gracia y Señor es contigo Dios te salve María Llena eres de gracia y Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Rueda por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia y Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Rueda por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia y Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Rueda por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia y Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Rueda por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia y Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Rueda por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Padre, líbranos de todo mal Con tu santa sabiduría Señor Sálvanos de todo pecado En nombre de todos cuantos te queremos Señor Llévanos por el camino del bien Amén Segundo Misterio Las bodas de Cana Las bodas de Cana Se celebraban unas bodas en Cana de Galilea Y María estaba allí Y como faltaba vino La madre de Jesús le dijo No tienen vino Jesús le respondió Mujer ¿Qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía Mi hora no ha llegado todavía Pero su madre dijo a los sirvientes Hagan todo lo que él les diga Y Jesús transformó el agua en vino Madre querida Que responda con amor a todo lo que Jesús me pide En estos tiempos de grandes confusiones Y tan poca luz en las almas Mi purísima luz Será la que os guíe en medio de tanta oscuridad Muchos Son los que no admiten que la madre Es la mediadora ante el hijo Muchos Muchos Se resisten ir al hijo Por medio de la madre Abandonaos en la madre de Cristo Sed humildes Y seréis llevados hacia la luz Gloria a Dios Lo que es imposible para los hombres Es posible para Dios Yo soy la luz Y he venido al mundo Para que todo el que crea en mí No permanezca en las tinieblas Comparte la alegría de María En las bodas de Cana Contempla al Señor Manifestando su poder Y su gloria Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Padre Líbranos de todo mal Con tu santa sabiduría Señor Sálvanos de todo pecado En nombre de todos cuantos te queremos Señor Llévanos por el camino del bien Amén Tercer misterio El anuncio del reino de Dios Jesús se dirigió a Galilea Allí proclamaba la buena noticia de Dios diciendo El tiempo se ha cumplido El reino de Dios está cerca Conviértanse Y crean en la buena noticia María Pídele al Señor Que encienda en mi corazón La llama del amor Para poder así vivir Y transmitir fielmente Sus enseñanzas Convertíos desde hoy Que vuestra respuesta a este llamado Sea un sí Dicho desde lo más profundo De vuestro corazón Mi corazón lo espera Hijos míos Sed pequeños y confiados Como la madre Y experimentaréis el gozo De ser verdaderos hijos del Padre Amén Amén No son los sanos Los que tienen necesidad del médico Sino los enfermos Yo no he venido a llamar a los justos Sino a los pecadores Si ustedes permanecen fieles a mi palabra Serán verdaderamente mis discípulos Conocerán la verdad Y la verdad Los hará libres No son ustedes los que me eligieron a mí Sino yo el que los elegí a ustedes Y los destiné para que vayan Y den fruto Y ese fruto Sea duradero Responde al llamado Que desde Galilea Te hace Jesús hoy Conviértete Sígueme Sé pescador de hombres Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Padre Líbranos de todo mal Con tu santa sabiduría Señor Sálvanos de todo pecado En nombre de todos cuantos te queremos Señor Llévanos por el camino del bien Amén Cuarto misterio La transfiguración de Jesús Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago Y subió a la montaña para orar Mientras oraba Su rostro cambió de aspecto Y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante Desde la nube se oyó entonces una voz que decía Este es mi Hijo El Elegido Escúchenlo Madre querida Que la luz de Cristo brille en mí Y pueda así radiarla a los demás Hijos míos Escuchad a Cristo Jesús Él anuncia su promesa Vestid de ala No de harapos Si estáis con el Señor Ya estáis vestidos como Él os pide Cumplid con mi Hijo Y me gloriaré en vosotros Nunca La oscuridad podrá opacar el brillo de la luz Que con el tiempo Se está perfilando cada vez más Y con mayor intensidad Sea alabado Jesucristo por la eternidad Ustedes Ustedes Son la luz del mundo No se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón Sino que se la pone sobre el candelero Para que ilumine a todos los que están en la casa Así debe brillar ante los ojos de los hombres La luz que hay en ustedes A fin de que ellos vean sus buenas obras Y glorifiquen al Padre que está en el cielo Sube con María al monte de la transfiguración Déjate envolver por la luz de Cristo Escúchalo Como te pide nuestro Padre del Cielo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Gloria Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Amén Padre Libranos de todo mal Con tu santa sabiduría Señor Sálvanos de todo pecado En nombre de todos cuantos te queremos Señor Llévanos por el camino del bien Amén Quinto Misterio La institución de la Eucaristía Mientras comían Jesús tomó el pan Pronunció la bendición Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman Esto es mi cuerpo Después Tomó una copa Dio gracias Y se la entregó diciendo Beban todos de ella Porque esta es mi sangre La sangre de la alianza Que se derrama por muchos Para la remisión de los pecados Madre Que agradezca siempre a Jesús Por este maravilloso sacramento de amor Y por las gracias Que a través del mismo se derrama Adorad el cuerpo y la sangre de mi hijo En el santísimo sacramento del altar Maravilloso misterio Que no todos comprenden Maravilloso misterio de amor Ofrecido diariamente En la Santa Eucaristía Debe el alma Acercarse a Cristo Debe el alma Unirse diariamente a Cristo Y nada mejor Que por medio de la Santa Comunión Alimento del alma Para la vida Gloria a Dios Yo soy el pan de vida El que viene a mi jamás tendrá hambre El que cree en mi Jamás tendrá sed El que come mi carne Y bebe mi sangre Tiene vida eterna Y yo lo resucitaré en el último día Vive con Jesús la última cena Contempla su entrega total Revívela con gran fervor en cada Eucaristía Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Ruega por nosotros pecadores Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Ruega por nosotros pecadores Ruega por nosotros pecadores Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Padre Líbranos de todo mal Con tu santa sabiduría Señor Sálvanos de todo pecado En nombre de todos cuantos te queremos Señor Llévanos por el camino del bien Amén Amén Rezamos por las intenciones del Santo Padre Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Hija de Dios Padre Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Madre de Dios Hijo Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Esposa de Dios Espíritu Santo Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Nos consagramos a María Bendita sea tu pureza Y eternamente lo sea Pues todo un Dios Dios se recrea en tan graciosa belleza A ti celestial princesa Virgen Sagrada María Yo te ofrezco en este día Alma, vida y corazón Mírame con compasión No me dejes Madre mía Hacemos la profesión de nuestra fe Rezando el credo Creo en Dios Padre Todo poderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí debe venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Amén